Colegio Internacional Lope de Vega, ciclo formativo grado medio, gestión administrativa. Bachillerato dual. Una amplia experiencia profesional del profesorado. Seminarios didácticos. Alto nivel de exigencia y formación en valores. Formación en inglés comercial. Para un emprendedor no son suficientes solo los conocimientos, sino también valores y actitudes como el esfuerzo, pasión, trabajo en equipo y humildad. Aula-taller, donde desarrollaremos Learning Baduin, aprender haciendo. En ella, los alumnos pondrán en práctica los conocimientos que vayan adquiriendo a través de las empresas que estarán presentes en la misma. Prácticas en empresas familiares.